Bueno, buenas tardes. Es bueno estar con ustedes esta mañana en todos los tres de nuestros campos aquí en esta propiedad. Y luego tenemos a Odessa con nosotros ahora mismo, pero solo un saludo a nuestra iglesia de cuatro años. Vamos a ver si nos pueden gritar. Hay una iglesia allá completa. De hecho, se dieron cuenta que ese grupo, se dieron cuenta que dejamos lo de la comida abierta y decidieron quedarse allá afuera. Y luego tenemos Stonegate North, que está en el norte. Stonegate North, así le llamamos, que está aquí cruzando la calle y tiene más de 300 personas allá y no sé qué está pasando en Odessa. Así que les diría que Stonegate North, que griten, pero no importaría, pero están en vivo con nosotros también. Gracias por estar aquí con nosotros. Si se tienen una copia de las Escrituras con ustedes, ya sea un dispositivo digital que tiene la Biblia o una Biblia normal, vayan al libro de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. Si no están muy familiarizados con la Biblia, usen la tabla de contenido. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 15. Y tal vez se confunda un poquito, pero vamos a continuar en nuestra serie a través del estudio del libro de Santiago. Yo sé que les acabo de decir que vayan a Primera de Corintios, pero ya es donde vamos a comenzar y luego nos vamos a ir a Santiago. Mientras están buscando Primera de Corintios 15, voy a hacer unos anuncios. Número uno, el más importante aquí para nosotros alrededor de este año es que los estudiantes o niños se inscriban para el campamento. Y campamentos no es nada más para miembros de la iglesia, es para cualquier persona que quiera ir a estudiantes de básicamente desde cuarto año hasta doceavo. Y llevamos a los jóvenes desde Junior High, Senior High a Glorieta y campamentos de niños. Y unos piensan, ¡ay, me encantaría mandar a mis hijos! Así que tenemos esa oportunidad para ustedes. Espero que tome ventaja de eso. Otra cosa, si son visitantes, ya sea que está en el lobby o en el otro salón o aquí, nuestra intención no es hacer algo diferente a lo que hacemos cada semana. Sí tenemos café, donuts, ministerio de niños cada semana, a las personas en hospitalidad. Tenemos música, sí, si son nuevos, hacemos esta semana. Cada semana hacemos esto, sí. Tratamos de predicar mejor, pero tratamos de hacer lo mismo cada semana. Por eso reconocemos que celebramos Pascua. Ahorita hablamos de eso en un minuto. Pero no quiero que ustedes nos visiten en este domingo y piensen, ¡ay, qué lugar tan interesante! Y luego regresen la semana que entra. Y darse cuenta que no nos pintamos la cara o algo así. Queremos que nos vea por quienes somos. Estaba bromeando con las personas al principio del servicio, con nuestros líderes que trabajan con nosotros, que no son pagados, y les dije, este verano es mi reunión de preparatoria de 30 años. Así que eran las matemáticas. Estaba jugando con ellos y decirles cuántas veces vas a una reunión y rentan carros y te vistes para que piensen algo de ellos si lo te das cuenta, que ese no es el carro que tienen, que realmente siguen manejando el Capri 67. Pero creamos que si llega la semana que entra, estamos manejando el mismo carro y no hay nada diferente de lo que estamos haciendo. Espero que hayan encontrado Primera de Corintios, capítulo 15. Antes de avanzar, quería hablar de algo importante. ¿Alguien escogió a Wisconsin Duke para que estén en su juego de campeonatos? ¿De veras? ¿En serio? Son puras mujeres las que me están diciendo esto. Bueno, no, olvídenlo. Voy a parar antes de seguir. Wisconsin Duke, lo que sea. Yo no los escogí, así que... Aquí estamos. Primera de Corintios, capítulo 15. Si no han estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Santiago. Ahorita vamos en un momento, pero quiero recordarles a quienes la audiencia de Santiago no es un libro que salió del cielo para que la gente leyera. Es un libro del Nuevo Testamento, cartas escritas por autores humanas inspiradas por el Espíritu Santo, y estas cartas eran mandadas a la iglesia, específicamente a ciertas regiones. En este caso, eran como 80 o 90 AD. Santiago escribe una carta, pone su nombre, y al principio del libro, no nos vamos a regresar, pero quería recordarles, este es para los judíos que están dispersos. Les quiero recordar lo que es eso. Desde Jerusalén, personas que eran judíos habían estado bajo gran persecución, en muchos aspectos todavía están. Y por el Imperio Romano, habían sido echados de su hogar. Habían sido destruidos en 70 AD. Las personas que saben la historia, no, espérense, no vamos a eso. Luego, lo que lo hizo peor es que algunas de estas personas judías creían en Jesús. Lo que significa es que ellos creían que él era el Mesías, que él había venido muerto y resucitado de los muertos, que es lo que proclamamos ahora, y realmente todos los días, como seguidores de Jesús. Pero ahora estaban dispersos por todos lados. Si ustedes ven las noticias y los escuchan hablar del Medio Oriente, imagínense, están hablando de Siria, Libia, Líbano, Saudi Arabia, Irán, Irak, están hablando de Roma, Italia, todo eso, cristianos están en todos lados. Les voy a dar otro ejemplo. Si todos los seguidores de Jesús vivían en Dallas y llegara la persecución y tuvieran que huir al oeste de Texas, y unos piensan, es exactamente lo que sucedió en mi vida. Es tan real. Voy a escuchar lo que tienes que decir. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Entonces están dispersos por todos lados y Santiago les está escribiendo una carta que muchos de nosotros en nuestro equipo de enseñanza sentimos que es una guía de supervivencia para los líderes de Jesús. Algunos que hemos sido criados en la iglesia no les gusta el libro de Santiago porque sentíamos que juzgaba mucho, que nos estaba diciendo, que hiciéramos cosas que no estábamos haciendo. Y cuando lo vemos más profundo, es una guía diciéndole a las personas, nunca vas a llegar a un lugar, regresar a un lugar que puedes llamar hogar. Nunca vas a regresar a un lugar que he sentido. Así que seguro, perdón. Y mientras estás desparramado en oeste de Texas, nunca vas a regresar a Dallas. Lo que ya no puedes regresar, así que mientras estás aquí, Santiago está diciendo, déjame decirte cómo vivir entre personas que no creen de la misma manera que tú. Les dije que fueran a Primera de Corintios 15 porque quería recordarles en este día, en este día yo sé que les dejamos un Salvador que resucitó. Quiero recordarles de esperanza de este mensaje y les quiero enseñar algo más. Primera de Corintios capítulo 15, voy a empezar en el versículo 3, lean en la pantalla o en su copia de las Escrituras. Esta es una carta diferente, esta es una carta a una iglesia llamada Corinto de parte del apóstol Pablo. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Así que la audiencia judía, dice el Moisés, murió por nosotros. Verso 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y luego, cuando dice las Escrituras, se está refiriéndose a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y a la audiencia judía, específicamente en Génesis 6 o Levítico, números de Deuteronomio, así como los Salmos y los Proverbios también. A eso se refiere él. Así que verso 4, dice, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Verso 5, y que se apareció a Cefas. Y Cefas es Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, el que negó a Jesús, de él se refieren. Y luego se apareció a Cefas y luego a los doce. Después, verso 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Eso es la forma de que Pablo dice que algunos han muerto. Yo no sé por qué dice que... Espero que ninguno de ustedes esté durmiendo, pero verso 7. Luego se apareció a Jacobo o Santiago. Ese libro nos vamos a ir ahorita. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, verso 8. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, que se apareció a mí también. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque persiguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue imputuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sé que traten a ellos. Ahora vamos a libros. Ah, un verso más. Quédense en 1 Corintios 15. Vayan al verso 58. Es el último verso del capítulo 15. Y el resto del capítulo 15, Pablo va a decir, lo puedes leer después, pero les estoy diciendo la verdad. Pablo va a decir, si Jesús nunca salió del sepulcro, entonces lo que estamos nosotros haciendo ahora es una pérdida de tiempo. Pablo nos está diciendo, si Jesús nunca salió del sepulcro, Navidad no sirvió de nada. Dice en 1 Corintios 15 que si Jesús nunca resucitó, entonces de veras nosotros deberíamos de comer y tomar y ver un juego en la noche. Puedes revisar y leer la Biblia, pero la audiencia está escuchando un mensaje de que Jesús resucitó. Esa es la razón porque creemos. Pero vamos a ver el verso 58. Dice, por lo tanto, dice mucho en el 57, pero en el 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Esa es la palabra que estamos estudiando en el libro de Santiago e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo o de que su vida en el Señor no es en vano. No nada más por Navidad, pero por la resurrección. Hubo un pesebre, una cruz, un sepulcro y un sepulcro vacío. Un sepulcro vacío. Es nuestra esperanza de que no es todo esto en vano. Ahora vayan al libro de Santiago, capítulo 2. Si no conocen su Biblia bien, vayan hacia la derecha. Está después del libro de Hebreos. Es el libro que nos dice que a Dios le gusta el café. Piénsenlo un poquito. Santiago, capítulo 2. Acuérdense de nuestra audiencia. Me voy a poner un poquito lento aquí porque ya explicamos, como están dispersos en todo West Texas o en el Medio Oriente, nunca van a regresar al lugar que ellos aman. Ahora tienen que aprender cómo vivir su vida allá, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos tratando de vivir nuestra vida allá afuera como seguidores de Jesús. Llegamos al capítulo 2. Seguimos con nuestra serie. Hemos estado casi 13 semanas en esta serie y pueden ver qué tan lejos vamos. Vamos en el capítulo 2, verso 14. Vamos a continuar ahí. Dice, Santiago está diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que, dice mis hermanos o mis hermanas, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta. A los que no tienen ropa o darles de comer a los que no tienen comida, espero que hayan visto en el periódico esta mañana acerca de un hombre que se llama Evan Rogers que ha sido miembro de nuestra iglesia por muchos años que está trabajando en la iglesia bajo el puente. Espero que lo lean y que puedan ver lo que significa poner tu fe y ponerle manos a la obra. Ahí luego continúa. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Me está diciendo y luego verso 19, tú crees que hay palabras alarmantes, tú crees que hay un solo Dios magnífico. también los demonios lo creen y tiemblan. Ahorita arreglamos y comenzamos a eso. Verso 20, qué tonto eres. Quieres convencerme de que la fe sin obras es estéril. Verso 21, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Lo pueden leer en el libro de Génesis. Verso 22, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban, actuaban conjuntamente. Su fe y sus obras actuaban juntas y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Verso 23, así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Verso 24, y fue llamado amigo de Dios. Verso 24, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Ahora 25, interesante, dice Abraham, entonces dicen, el padre Abraham tuvo muchos hijos. Verso 25, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los hospías y les ayudó a huir por otro camino. Otra historia en el libro de Génesis. Y de hecho, Abraham y Rahab, los dos, están en el libro, el árbol genealógico de Jesús, lo podemos leer en Mateo capítulo 1. Verso 26, verso 26, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que ya leí muchas escrituras, todavía siento que están así inquietos a ver a dónde va. Voy a empezar aquí, va a pasar en la pantalla el título de nuestra serie se llama Constancia. Vamos a parar tantito y a ver. Una vida constante muestra la fe real a través de las acciones que glorifican a Dios que están sentados en otros. A ver si se les pega tantito, voy a ponerlos un ratito en mucha escritura, voy a pararme un poquito por los siguientes 15 minutos y hablar de lo que esto significa en mi vida y en tu vida. Así que una vida constante como la serie que hemos estado hablando muestra ver real a través de acciones centradas en otros y que glorifican a Dios. Voy a ser muy claro aquí, si vamos a leer las escrituras y van a poner atención a lo que dice Santiago, Santiago está diciendo que no existe tal cosa como una persona que dice que el seguidor de Jesús y su vida no se traducen a una vida que muestra Jesús a otros. Santiago dice que no existe un seguidor de Jesús donde tu cristianismo es un compartimiento separado en tu vida. de otra forma dice no puedes llamarte un cristiano o un seguidor de Jesús y todo tu cristianismo consiste en la iglesia. De hecho para llamarte a ti mismo un seguidor de Jesús significa que este Jesús que ha cambiado tu vida es vivido en todas las partes de tu vida. Es antes de eso así que lo voy a hacer un poco más delgado para llegar al punto donde llega tu vida. Siempre voy a vivir mi vida de una forma que muestra por fuera y prueba el objeto o la fe de mi vida. Objeto y fe siendo lo mismo. Lo voy a leer otra vez. Tú y yo siempre vamos a vivir nuestras vidas en una forma que muestra por fuera y prueba el objeto o fe de mi vida. Si han venido a Stonegate me han escuchado decir esto antes y si no les voy a decir a qué me refiero. Todos en este cuarto es una persona una persona de fe todos. Así que como lo que está diciendo Santiago tal vez no te llames tú un cristiano pero cada persona en este salón todos aunque digan no, no me gusta tanto la iglesia o no me gusta el evangelio o vine porque me prometieron comida después de esto. Lo que haya sido todos en este salón son personas de fe. Lo voy a decir de otra manera. Todos damos nuestra vida a esa persona o a esa cosa en que confiamos para nuestra más grande gloria en nuestra vida. Lo voy a decir de otra forma. Todos vivimos nuestras vidas para esa persona o cosa en la que confiamos más. Lo voy a decir de otra forma. Mañana tú vas a dar tu vida de 8 a 5 a esa institución que tú crees te va a recompensar. Esa institución es un objeto de tu fe. Cada uno de nosotros dejamos una porción de nuestra vida en relaciones con personas a las que les tenemos fe. Así que todos somos personas de fe. Todos tenemos objetos. Puedes decir que un objeto es una persona o una cosa en la que confiamos. El problema que tú y yo tenemos es que se nos ha enseñado por años que cristianismo es una cosa separada de nuestras vidas. Así que yo confío en Jesús pero luego voy y vivo mi vida y la Biblia no tiene nada que ver con eso. Por eso está diciendo Santiago lo que dice. No puedes decir que eres seguidor de Jesús y que no afecte la forma como hagas tus negociaciones en el trabajo. No puedes decir que eres seguidor de Jesús y que no afecte la forma como tú seas entrenador de un juego de béisbol de niños. No puedes decir que eres seguidor de Jesús y que no tenga consecuencia de cómo amas a tu esposa o a tu esposo o crias a tus hijos o eres abuelo. lo que tú haces determina lo que tú haces. De la forma como yo le respondo a mi esposa es una expresión de lo que yo creo de mí mismo o de ella. Como ella es una respuesta a lo que ella cree de mí o de ella misma. Tú y yo somos personas de fe y yo lo vivo de acuerdo al objeto de mi fe. Te voy a ver al siguiente. Aquí está lo siguiente que va a venir en la pantalla. Una vida constante rechaza la creencia correcta de que no lleva a la acción pública enfocada en otros y glorifica a Dios. Otra frase grande frase la voy a leer otra vez. La vida constante rechaza a creencia correcta que no lleva a acción pública que esté enfocada en otras y glorifica a Dios. Vean en las escrituras y pueden ver en San Diego capítulo 2 cómo habla de esto en versos 18 y 19 que dice sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras. O sea algunas personas van a querer alegar su punto de ver. Pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe sin mis obras. Verso 19 tú crees que hay un solo Dios magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Aquí está el problema que podemos tener a veces en la iglesia. Podemos conocer las respuestas y creemos nuestras respuestas pero nuestras vidas no muestran una vida cambiada por esas respuestas. Les voy a dar otro ejemplo. Tal vez muchos crecieron en la iglesia o sea esta iglesia o la iglesia del obvio o la iglesia de enseguida o si no han crecido en la iglesia tal vez no tenga sentido así que voy a admitirlo. Pero algunos de nosotros que crecimos en la iglesia se paraba al pastor y predicaba un mensaje en fuego y el punto del mensaje era que necesitabas invitar a Jesús en tu corazón porque si no y aquí la frase que se usaba estás a un latido de corazón del infierno y esto me asustaba y yo corría hasta el frente y decía que tengo que orar y yo decía Jesús entre mi corazón y sálvame soy pecador no me quiero ir al infierno gracias por tu vida eterna y todo eso. Ahora este es el problema eso es cierto. necesitas conocer a Jesús para tener la promesa de vida eterna en el cielo. Aquí está el problema tú y yo hemos crecido en un ambiente que te enseña que tú puedes ser salvo nada más para eternidad pero no afecta realmente tu vida hasta entonces a menos que esos momentos que hicimos cosas que no debíamos y nos sentíamos culpables y nos sentíamos culpables porque éramos cristianos y los no cristianos no se senten culpables pero yo soy cristiano y les siento mal y nos íbamos a la casa y decíamos perdón Dios no lo vuelvo a hacer perdóname perdóname nunca lo vuelvo a hacer esta mañana y luego regreso ahora ya no lo vuelvo a hacer y vivimos en este constante estado de culpabilidad en vez de creer o vivir el evangelio de que Jesús vino y murió fue enterrado y resucitó de nuevo y nos ofrece Jesús dice que nos ofrece vida abundante que es que Él va a entrar y no nada más va a darme una vida llena de culpables pero liberarme para darme vida para que yo pueda vivirla y para que yo donde yo trabaje donde juegue donde ame donde viva las personas empiecen a ver las obras de una vida que ha sido cambiada por el amor de Jesús les voy a dar un ejemplo sería como dos personas que se aman mucho se casan tienen una una increíble boda y luego el resto de la semana dice pero no tiene un impacto el resto de mi vida y eso es exactamente lo que pasa en mi vida dicen algunos pero bueno fuera de ese ejemplo malo sería como decir estoy casado pero nada ha cambiado y Santiago le está diciendo a esta audiencia cuando entra Jesús a tu corazón y tú estás disperso a través del imperio romano o el imperio de Texas que si creemos que es y estás disperso en el imperio de Texas si tu fe en Jesús no se refleja en una forma diferente de vivir que atrae a la gente a Jesús y le muestra quien es Jesús a la gente entonces yo tengo que cuestionar tu fe me trae al siguiente punto que la salvación la salvación de una vida santina la salvación de una vida constante nos lleva a públicamente meternos para el bien de otros o lo que está en cuestión la salvación de una vida constante nos lleva a públicamente meternos para el bien de los otros o lo que está en cuestión cuando me cambié a Midland yo conocía a un hombre que pensó que tal vez le iba a gustar pensó que me iba a gustar lo que él dijera me dijo pastor yo tengo un nombre no me gusta yo tengo un nombre me llamo Patrick no soy esa persona que usa que usa su fe en su manga bueno pues eso no es posible de acuerdo a Santiago si eres seguidor de Jesús porque tiene que impactar el trabajo que haces en cada área de tu vida y si yo no estoy públicamente viendo hacia servir a otros para la gloria de Dios y su beneficio y mi gozo más grande entonces Santiago dice mi fe puede ser cuestionada no quiero que te sientes culpable y que te estés sentado y que digas no quiero vivir así es para que paremos un momento estamos dispersos como estaba la audiencia de Santiago ahora les voy a dar la cosa final y luego quiero otras cosas de los últimos minutos que tenemos mi mundo va a rechazar mi fe hasta que ve las acciones que están enfocadas en otros de mi las acciones de mi salvación mi mundo Texas mi centro Odessa donde vivas en el Permian Basin ellos pueden rechazar mi fe hasta que ven mi acción que está enfocada en otros para la gloria de Dios mi salvación no es nosotros contra ellos pero si ellos viéndonos a nosotros ven que hay algo digno de tener en vez de nosotros apuntar nuestros dedos y enojarnos con ellos si se me ha dado vida en Cristo y estoy listo para enseñar vida como yo trabajo la forma como yo cambio pañales como yo vivo como tomo como cambio pañales las obras que Santiago está hablando no es nada más lo que haces en la iglesia es lo que haces con tu vida y dice el mundo debe de poderte ver disperso a través del imperio romano del imperio de Texas y decir muéstrame como sirves que si eso es real y para mostrarte que tan real es quiero leerte algo de unas historias cuando de unas historias que fueron escritas alrededor del tiempo que fue escrito el libro de Santiago pagano historiano escribió acerca de estos cristianos es el último que voy a hacer escuchen son los cristianos o el imperio este es un hombre que se llama Aristides que está escribiendo al imperio romano son los cristianos que han buscado y encontrado la verdad y conocen a Dios no se quedan con sus buenas nuevas no lujurian lo que no es de ellos aman a sus vecinos no le hacen a otros lo que no quieren que les hagan a ellos hablan amablemente a los que los oprimen y de esta forma los convierten en sus amigos convierten en sus enemigos sus amigos se ha convertido su pasión a hacer bien a sus enemigos viven saben que pequeños son ellos todos los que tienen algo lo da sin ningún problema a los que no tienen nada si ven a un viajero los traen abajo a su techo se gozan con él como un hermano real porque no se hablan como hermanos en la carne saben que son hermanos en el Espíritu de Dios si escuchan que uno de ellos mismos están en la cárcel cuidan todas sus necesidades y si es posible lo liberan si hay alguien entre ellos que es pobre o tiene necesidad mientras ellas no tienen nada que dar pero ellos van a ayunar dos o tres días para poderle dar comida a los que necesitan esta es la vida como los cristianos viven uno más este es de un hombre que se llama Diane Deberían haber nombrado a la gente Bill y Juan ellos los cristianos se casan como todos los demás tienen hijos no cometen infanticidio como los hemorragian invitan a extraños a su mesa pero no a su cama obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo pasan un se da el paso en el loop no está ahí obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo pasan las leyes por sus vidas aman a todos los hombres y son perseguidos por todos son desconocidos y son condenados y los matan pero lo voy a leer más lento como el alma está en el cuerpo los cristianos están en el mundo el alma es dispersa a todos los miembros del cuerpo y los cristianos son dispersos en todas las ciudades del mundo en otras palabras ¿cómo está el alma de nuestra ciudad por causa de nuestra fe? tu fe no es culpa de ellos dice Santiago pero somos nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús profesando que seguimos a Jesús por como vivimos y lo voy a decir por la tercera vez en la forma como negociamos en la forma como servimos a nuestros clientes en la forma como vivimos amamos reímos como comemos como bebemos como tenemos amistades como servimos como personas dispersas están preguntando ¿puede tu fe ser vista? porque si no debería de poner de poder de cuestionarla vamos a orar juntos Padre gracias por permitirnos estar juntos el día de hoy públicamente quiero orar y decirte gracias gracias a las personas que están todas aplastadas en nuestro lobby y en otro cuarto gracias por Odessa y por los que estamos aquí todos juntos la libertad que tenemos aquí gracias no nada más por la cruz de Jesucristo sino por un sepulcro vacío que es nuestra esperanza Pablo nos recordó esto no es en vano pero gracias por el reto del libro de Santiago de que no hay no existe algo como ser una persona que no tiene fe que no se traduce como persona de fe de como vivo como duermo como como que estemos en este lugar que nos sentamos no culpables sino que estemos dando cuenta que nos hagamos preguntas de como nuestro caminar con Jesús está afectando todo lo que hacemos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús antes de irse quédense aquí un momento el grupo de lobby pónganse de pie